Hoy junto a La Huella estamos pasando una tarde hermosa en LUNIC, un centro integral de belleza ubicado en la calle Corrientes, pleno barrio norte, corriente de 400. Y hoy vamos a contar con la visita de una persona divina, él es Pierre, el bailarín de Bailando por un Seño. Aquí en La Huella, aquí en LUNIC, por supuesto no te la pierdas. Estamos con Leandro Loyola, profesor del gimnasio de LUNIC, que hoy nos va a contar qué se tiene preparada para esta jornada aquí en LUNIC. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por estar. Viene Pierre Frische, un bailarín de Bailando por un Seño, de la competencia de Tinelli. Él va a dar hoy un curso de trucos y aparte de Free Dance, o sea, estilos de baile diferentes, como una capacitación para bailarines profesionales. Un saludo a La Huella, de acá de LUNIC. Y ahora estamos con Virginia, que viene a disfrutar de este baile junto a Pierre. ¿Cómo estás, Vir? Acá estamos, todo bien. ¿Cuántos días tenéis? Veinte. Un saludo para La Huella. La verdad que cuando nos enteramos, la expectativa más grande de nosotros estaba en el taller de trucos, así que venimos más que nada por el taller de trucos para ver algo diferente a lo que veníamos viendo. Tenemos un grupo de baile. Somos pareja de baile y tenemos nuestro grupo de baile. Un saludo para La Huella. Ahora tengo un compañero de baile de hace mucho tiempo que lo conozco, que es Yoami, y bueno, estoy enseñando baile en el long tennis a nenitas chiquititas. La persona que le va a enseñar a toda esta gente divina que está detrás mío a bailar hoy en esta jornada en LUNIC. ¿Cómo estás, Pierre? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. Hoy vamos a bailar un poquito de dance, un poquito de reggaetón. Vamos a hacer, si llegamos, hacemos un adagio también, pero esperemos llegar a hacer algo. Recién llegué, recién. Me quedo hasta mañana a las 8 de la mañana. Y después me voy de boliche. ¿Qué le vas a enseñar? La idea sería hacer un par de trucos, pasarle un par de trucos que estaría buenísimo, y después hacer unos coreos, más que nada. Divertirnos. Un beso grande a toda La Huella. Esаюсь. Entregue lambas. Un beso grande a toda la muerte. Un beso grande a toda la muerte. Gracias.